Una querella formal presentará al Cuerpo de Abogados de Ricardo Martinelli contra el embajador Emmanuel González Revilla por incurrir en abuso de autoridad y usurpación de funciones al incorporar a la solicitud de extradición del exmandatario documentación que no incluyó originalmente la Corte Suprema de Justicia panameña. Lamentablemente el día 24 de enero fue recibido ante las autoridades norteamericanas un documento fechado 23 de enero suscrito por la embajada de Panamá en los Estados Unidos que no es parte del expediente. Este solo acto motiva que esta documentación ilícita fue notificada a las autoridades americanas violando y usurpando funciones públicas exclusivas de la Corte Suprema de Justicia. Según la defensa del exmandatario, la embajada panameña envió a las autoridades de Estados Unidos una declaración de Ismael Pitti, un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad de Panamá que no fue practicada ni permitida ni conocida por el magistrado fiscal y el juez de garantías que llevan el caso. Es preocupante que las pretensiones de un gobierno puedan incluso llevar a mentir a las autoridades de Estados Unidos. Los abogados también aclararon que Martinelli no está encarcelado en Miami por ningún delito. La orden de detención girada contra Ricardo Martinelli fue exclusivamente por no comparecer, es decir, por desacaso de no haber estado presente en una audiencia. Se ha manejado indebidamente el criterio de que Ricardo Martinelli Berrocal ha sido la orden de detención dada por delito. Eso es total y absolutamente falso. Una comunicación formal a la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo, ya fue presentada, en la cual la defensa de Martinelli solicitó que previa investigación anule la remisión de dicha documentación y se certifique que no fue enviada por una autoridad competente. El expresidente acudirá nuevamente a una Corte Federal de Miami el próximo 25 de julio para la audiencia de extradición. Entretanto, la Corte Suprema de Panamá lo quiere imputar por la supuesta intervención de comunicaciones de más de 150 personas entre opositores y periodistas, y también por peculado.